Amigas y amigos de Notimeds, muy buenas tardes, nos encontramos en el Hospital General Regional número 220 de Toluca, en donde nos hemos encontrado con personal médico y queremos preguntarle si está recibiendo todos los insumos médicos que debería para atender a pacientes con COVID-19. Hola, buenas tardes, me regalas por favor tu nombre. El doctor Reyes. El doctor Reyes. Doctor, ¿cómo están atendiendo aquí a las personas infectadas con COVID-19? Bien, hay un área encargada de esos tipos de pacientes, ellos tienen todo el equipo adecuado para poderlos atender. ¿Ustedes tienen sus mascarillas, sus caretas? Sí, hoy precisamente nos están dando mascarillas, la N95 y las caretas. ¿Algún personal, algún compañero de usted se ha infectado? No que yo sepa hasta el momento. ¿Cuántos pacientes aproximadamente se están atendiendo aquí? ¿De qué de COVID? Lo que pasa es que están en otra área diferente, pero no nos han dicho hasta cierto punto cuántos. ¿Cuántos pisos están destinados? Dos, el cuarto, el cuarto piso y el segundo. ¿Un aproximado de cuántas personas hay ahí? No sabría decirles, no tengo esa edad. Pero en general todos cuentan con su equipo. Sí, hasta ahorita no están brindando el equipo. Ok. ¿Me retiendas un nombre, por favor? Ah, Jorge Reyes. Jorge Reyes. Muchísimas gracias. De nada. Hasta luego, compañeros, amigos de Notimez. Vamos, seguimos pendientes aquí en Toluca. ¡Gracias! ¡Gracias!